Hola a todos, muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo. El día de hoy les quiero compartir este mueble de baño. Lo hice prácticamente con sobras y lo hice completamente, incluso hasta la encimera. La encimera es de concreto. Si ustedes quieren ver el proceso de cómo hice todo esto, acompáñenme a ver el vídeo. Aquí tengo lo que es el sketch del mueble que voy a fabricar. Esto, como pueden ver, es un mueble sencillo. Consta de dos puerticas, tres cajoncitos. Acá tengo lo que es un lateral del lateral y aquí lo tengo en secciones. Entonces, estas vienen a ser las patas, que son de 52 milímetros por 52 milímetros. Ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Aquí empiezo a preparar el material a la medida que requiero, 52 milímetros. Paso todas las piezas que requieren para hacer las patas. Pongo mi sierra a una inclinación de 45 grados. Así, de esta manera, paso de nuevo las piezas y voy elaborando las esquinas. Las paso por las piezas. Todas, todas y cada una de ellas. Luego, procedo a aplicar el pegamento y las voy a unir de a dos en dos con clavos de calibre 18 de pulgada y cuarto. Una vez tengo dos pares, aplico pegamento en las dos caras y las uno entre sí. Igualmente con clavitos. Y así, de esta manera, es que me deben de quedar. La pieza siguiente a cortar van a ser estas y estas. Entonces, esta es de 462 milímetros por 51 milímetros de espesor y esta es de 618 por 51. Para esto vamos a necesitar cuatro de cada una. Cuatro de estas y cuatro de estas. Aquí tengo lo que es las secciones del frente. Para esto, por ahora, solamente necesito esta pieza y esta pieza. Esta pieza es de 915 milímetros de largo por 102 milímetros de ancho. Y esta es de 75 milímetros de ancho por 915 de largo. Aquí ya tengo las piezas listas. Estas son las patas. Así han quedado. Ya les apliqué resanador para los agujeros. Estas vienen a ser las dos de atrás. Las hice en triplay de 18 milímetros. Estas vienen a ser las del frente. Y estas vienen a ser las de los laterales. Entonces, ahorita voy a empezar a hacer el ensamble. Para eso voy a utilizar el Packet Hold Jig. Una vez hechos ya los agujeros de bolsillo, lo que voy a hacer es resanar todos los agujeros. Resanar todas estas partes que están agujadas. Preparar el material. Lo voy a resanar y luego lo voy a lijar. Es mucho más fácil lijarlo antes de instalarlo que una vez ya instalado. Aquí terminé ya de lijar todas las piezas. Entonces, ahora voy a cortar las patas a la medida. Porque estas ya las tengo a la medida. Cortaré las patas y continuaré con el ensamble. Puso un bloque para que me detenga la madera justo a la misma medida. Y con la sierra a 30 grados voy a hacer un pequeño corte alrededor. Así de esa manera le vamos a dar una mejor estética a la pata. Y así es como debe de quedar. Vamos a hacer lo mismo en las otras patas. Ahora voy a empezar a ensamblar los laterales. Para ensamblar los laterales yo necesito que me quede así. Para esto voy a construir una pequeña plantilla. Consta solamente de dos pedazos de triplayo. Uno de 18 milímetros más largo y el otro de 12 milímetros. 12 milímetros es el espesor que necesito para que me quede el espacio exacto. El tamaño de esto en realidad es irrelevante. No tiene importancia. Entonces aplico Super Blue y acelerante. Pongo las dos piezas juntas. Espero por 5 segundos y ya están unidas. Otra vez. La ponemos en esta posición. Y con una prensa. la ponemos fuerte, picamos pegamento y ahí nos queda derechito y justamente a 12 milímetros de distancia ahora voy a usar este, que es el que va a venir aquí como referencia lo voy a poner así de esta manera y repito lo mismo en el otro extremo ahora voy a instalar lo que son las piezas del frente al hacer esto, uno los dos laterales y ya me empieza a tomar forma el mueble perfectamente escuadra, así es como la necesito ahora voy a continuar con lo que son las tapas laterales para fabricar este lateral y el del otro lado lo voy a medir y en este caso tengo 80 con un centímetro o 810 milímetros que es lo mismo y lo que voy a hacer es que le voy a restar 5 milímetros para que no me quede tocando el piso por si el piso tiene alguna imperfección y porque el MDF no es bueno que haga contacto con el piso entonces lo voy a hacer de 80 y medio 80 centímetros y medio aquí posesiono la pieza en el lugar y con la escuadra trazo esta línea que esta línea viene a ser la parte más baja del gabinete esta es la del lateral y esta es la del centro la que divide los cajones de las puertitas entonces esta pieza es más corta por el espacio que requiere para el lavamanos yo la voy a hacer de esta manera le voy a poner aquí 18 milímetros trazaré una línea a 18 milímetros y después más adelante van a ver el corte ahora las pongo juntas y aquí voy a trazar lo que son donde voy a poner los rieles yo voy a instalar los rieles antes de ponerlo dentro del cajón porque para mí se me hace más fácil aquí ya tengo marcado donde voy a poner los rieles de los cajones ahora lo que tengo que hacer es transferir esta marca al frente y pasarla con las cuadras de esa manera los dos rieles me van a quedar exactamente al mismo nivel a la misma distancia entonces voy a proseguir a hacer los agujeros de las repisas en el otro hammer es prácticamente lo mismo pero por el otro lado bueno, el siguiente paso es que voy a hacer los agujeros donde voy a poner las repisas entonces para eso voy a utilizar esta plantilla que ya tiene los agujeros previos voy a hacer desde aquí hacia arriba en las dos piezas en ambos lados la pongo aquí en mi línea en la marca y empezaré haciendo el primer rieguez para eso voy a utilizar el taladro y este bloque espaciador así que harían las perforaciones una al frente de la otra para instalar estas correderas pongo un bloque de madera prensado sobre la línea donde voy a poner la corredera así de esta manera me va a quedar completamente derecha ya tengo todas las líneas trazadas en las dos caras lo sostengo fuertemente y con esta puntita que es un centrador hago un agujero así que el agujero queda totalmente en el centro le pongo un tornillo continúo haciendo los agujeros ahora pues simplemente remuevo el espaciador el bloque de madera pongo el otro riel y todos me deben de quedar a la misma medida ahora atornillo los paneles a los lados con agujeros de vuelta ahora voy a instalar la pieza divisora la que divide los cajones de las puertas para que me quede a la misma medida utilizo un bloque espaciador tanto abajo como arriba así me han de quedar exactamente igual el siguiente paso es poner la tapa de acá para eso voy a poner un clip un ripsito de madera alrededor de esta manera recuerdan los 18 milímetros que le dejé en la parte de abajo de la pieza del centro era precisamente para eso para poder instalar este soporte de madera para instalar esto y que me quede exactamente del espesor de la pieza de triplay que voy a poner utilizo una plantilla hecha con el mismo triplay así de esa manera me aseguro de que el espacio me quede exactamente a la medida así ya me ha quedado el bloque en todo el periódico como se nota aquí quedó perfectamente a ras ahora voy a pegar el respaldo para esto voy a utilizar grapas y MDF de 8 milímetros ahora voy a elaborar el guardapiés para hacer esto voy a cortarlo con una inclinación de 15 grados hago esto porque si el piso tiene alguna interfección para mi es más fácil lijar ese borde que lijar toda la pieza completa este mueble originalmente no tenía guardapiés ni los paneles iban hasta abajo pero la clienta vino y me pidió que si le podía hacer eso porque ya no quería que el mueble entre el mueble y el piso hubiera ese espacio y el cliente pues siempre tiene la razón el cliente es mi esposa para hacer estos cajones existen mil maneras yo quise hacerlo con este estilo por dos motivos uno porque para mi parecer es muy resistente y el segundo porque yo ya había hecho la plantilla o la o la guía como ustedes la quieran llamar y pues para eso se hacen las guías para usarlas si a ustedes les interesa ver cómo hice esta guía aquí les voy a dejar una tarjetita para que vayan y la vean cuando terminen de ver este video ahora yo no voy a ir en el proceso de cómo hacer estos cajones porque eso es bastante largo y ya necesitaríamos otro video si a ustedes les interesa ver cómo hice esto pues entonces déjenmelo en los comentarios y yo con gusto les hago un video entonces vamos a continuar de la manera que yo instalo estas correderas es la siguiente yo las voy a poner aquí justo rasito en el borde de abajo sé que habrán muchos que dirán que no que ellas van en el centro otros dirán que van arriba la verdad es que no existe una fórmula que diga dónde deben de ir la única parte donde ellas deben de ir es al costado del cajón ok entonces yo le dejo aquí más o menos un milímetro la pongo rasita en la parte de abajo y una cosa que sí es muy importante a la hora de instalarlo las correderas tienen estos agujeros así alargados estos agujeros alargados ahí es donde debemos de poner los tornillos al principio ¿por qué? porque si hay algún error lo podemos corregir si tenemos que bajar abrojamos este tornillo y solamente corremos y así lo corregimos igual si lo tenemos que echar para adelante o para atrás también lo podemos hacer entonces la manera correcta para instalar esto es empezar con estos agujeros tratar de que nos quede lo más al centro posible para eso lo ideal es una broca de estas pero pues si no la tienen entonces traten de hacerlo lo más central posible solamente le pongo dos tornillos una vez lo instalo veo y le hago las correcciones necesarias y ya quedó donde debe de quedar le pongo los otros tornillos ahí sí en los agujeros que son redonditos ahora lo que hago es que mido aquí entre cajón y cajón y aquí tengo voy a acercar un poquito más para que se vea mejor 35 milímetros y aquí en el otro lado tengo 35 milímetros exactamente pero si me hubiera quedado alguna imperfección de esos tornillitos que les mostré podríamos haberlo ajustado para que quedara exacto a la misma medida ahí pueden ver como cierra ahora voy a ponerle los otros tornillos y continuaré ya fabricando la carita para instalar estos cajones los voy a hacer de esta manera voy a aplicar pegamento en el centro voy a usar este dos espaciadores de dos milímetros posiciono la cara y otro otro de dos milímetros al lado muy bien y ahora con los prensas lo prenso ahora pues le pongo en cada esquina de atornillo y así es como me debe de quedar aquí tenemos aquí tenemos dos milímetros aquí también tenemos dos milímetros y en la parte de abajo también tenemos dos milímetros ahora voy a elaborar lo que son las puertillas para eso pues corto el material a la medida que requiere ahora lo que hago es que las voy a pasar por la fresadora para eso voy a utilizar unas fresas que son especiales para hacer este tipo de puertas más adelante se las voy a enseñar para hacer estas puertas utilicé estas dos fresas esto es un kit que viene para hacer puertas sé que muchos de ustedes lo conocen algunos no lo conocerán esta fresa esta es la que hace este diseño para así siempre la cara bonita se pone hacia abajo va de esta manera y esta otra esta otra es la que hace este de acá que es el encastre donde encastra una con la otra igual la cara bonita siempre va hacia abajo esto pues en una mesa aunque no creo que sea posible hacer esto con una router en la mano es indespecable tener una mesa ven dato que les quería dejar después de aplicar pegamento las prensó y las dejo secar durante toda la noche para hacer los agujeros para las bisagras siguiendo las siguiendo las instrucciones del fabricante debo dejar de entre esta orilla al punto centro del agujero debo dejar 21.5 milímetros voy a utilizar una broca de 35 milímetros y la distancia de aquí al centro del agujero mínimo debe ser 80 milímetros yo voy a utilizar esa medida utilizo la escuadra para asegurarme que me quede perfecto luego con el centrador hago el agujero e introduzco el tornillo y ahí ya tengo las bisagras montadas para el panel lateral voy a utilizar estas molduras estas molduras las voy a poner acá y le vamos a hacer alrededor para eso voy a utilizar esta fresa la nuestra la nuestra y que Yo hago esto de esta manera, así evito estar midiendo con el método. Corto una de las puntas a 45 grados, posiciono la pieza en su lugar y la marco con un lápiz. Luego la llevo a la sierra y le corto el otro 45. Normalmente nunca falla. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y esto es todo por el día de hoy. Si les interesa ver cómo hice la encimera, la hice en concreto. Si les interesa ver este proceso, no se pierdan el próximo video. También les quiero pedir un favor. Si les gustó, dedito arriba. Si no les gustó, dedito abajo. Pero me dejan en un comentario por qué no les gustó. Así de esa manera, yo podría ir mejorando y hacer mejor contenido para ustedes. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima.